Este mes, en Revista MOA, Monserrat Oliver en la portada. Nos cuenta las lecciones que le ha dado la vida, que no le importa y que no le vale m***es. Además, ¿por qué te importa lo que te importa? ¿Y cómo dejar de ponerle atención a lo que es irrelevante? Seis ejercicios para enfocarte a lo que realmente vale la pena. ¿Te agobia comer grasas? Te explicamos por qué el tocino y la mantequilla no son cosas del demonio. Revista MOA Marzo, 112 páginas para decidir lo que te importa y lo que no. Una revista de Marta De Valle. Un par de alegrías, cuentavientes. Ya saben que estamos en mero Extreme Makeover y que Leo y Leslie, que fueron los ganadores de Extreme Makeover 2018 en W Radio, ya tuvieron hasta su primera sesión psicológica con Shulamit Graber para tener evaluaciones toda la semana, porque acuérdense que esta transformación que hacemos no solamente es invertirle un millón de pesos a cada cuentaviente y transformarlos físicamente, sino también ayudarlos a hacer la transformación necesaria y el cambio interno. Esta semana van a tener la transformación de pelo con Miguel Negrón, van a tener su primera evaluación odontológica con Karim Buchaín para iniciar el tratamiento de los dientes. Ya los comenzó a entrenar Tomás Bayman y Keiji. Y bueno, pueden seguir la transformación en martadebaile.com o wradio.mx. Leo ya bajó como cinco kilos. Leo ya bajó cinco kilos. Sí, va muy bien, va muy bien. Ya los operó a Vendela Peña. Pero Leslie, Leslie súper motivada, muy, muy bien, echándole todas las ganas con un trabajo interior padrísimo. Leo también, pero me sorprende porque ves que Leo era chonchito. Sí, sí. Leo súper aplicado ya con Natalí así, feliz Natalí de Wey, ya bajó cinco. Ahí vamos, van a quedar guapísimos. Ahorita les mando por redes sociales donde pueden ver cómo va tanto Leo como Leslie. Y Gaby Pérez Isla, nuestra taratóloga de cabecera, es en the house. No saben qué fuerte de lo que vamos a hablar ahorita. Súper fuerte. ¿Quieren que se los diga? Sí, así directo ya. El tema es... No soy fan de la vida. No. Ah, sí. No soy fan de la vida. Sí. Yo hace mucho tiempo me pregunté algo. O sea, no me puedo... Renamorar de ella. Porque así, fan de la vida... Fan, fan, lo que se dice fan. Pues no. O sea, de hecho ni entiendo qué estamos aquí haciendo, cuál es el plano. No. Yo me hacía esta pregunta. Pero a ver, nunca ustedes se han hecho esa pregunta. A ver. Yo de otros. Si puedo reenamorarme de la vida, sí me la he hecho. No, no, no. No ser fan de la vida, yo nunca me la he hecho. No, yo tampoco. El de si puedo, otra vez me dio empezar a reconquistar. A ver, no sean timadoras las dos. Espérate. Nunca ustedes en la noche, a lo mejor calladitas, o a lo mejor hasta le preguntan a su pareja, a su familia. Güey, ¿qué es esto? Make it. Yo sí le he dicho a Juan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes cuándo me pasa? Y perdón, saludo. Ludo primero. Hola, mi Marta. Hola. No me estoy haciendo. Trabajar cuentas, trabajar, dormir, resolver problemas, pagar cuentas. Sudo toda la noche, digo, estoy entradadísima, debo esto, debo lo otro, no sé qué, qué onda. Y siempre, 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 siempre tengo un hacesito de luz que dice, y es neta, ¿eh? No, mañana es un mejor día. Mañana va a ser un mejor día. A ver, la vida es lo máximo. Pero claro que tú lo ves así, hay muchos que no. Pero claro que hay momentos que uno dice, ¿qué es esto? Pero son momentos de oscuridad. No vives en la oscuridad. ¿Qué? ¿Así? ¿Esto es? O sea, levantarte, trabajar, pagar cuentas, resolver problemas, dormirte, levantarte, trabajar, resolver problemas, pagar cuentas, levantarte, trabajar, resolver problemas y pagar cuentas. Parte sí es. Además, algo que te pega muy duro es escuchar las noticias, por ejemplo. A mí cuando me tocan semanas de que tienes que ver tres casos de secuestros, violaciones. Híjole, de repente si llegas como, a ver, siento que se me puede empezar a acabar la pila para dar las respuestas correctas para la gente que viene en busca de esperanza a un consultorio. Y ahí es donde tú tienes que afilar el hacha, pues para seguir cortando árboles. Porque si no, se te acaba la pila. Pero déjame decirte dónde salió esto, Marta. Porque yo, igual que tú cuando lo estabas leyendo, hace unos días en consulta llega una paciente mía que enviudo. Y además, ese día se le había hecho tarde, ya sabes, tráfico, todo. Y estos, esta hora, estos 60 minutos que esperaba con ansias para llegar a consulta, pues se le hicieron menos por todo lo que pasó. Entonces ya llegó desesperada y me dijo, es que sabes qué, ya esta fue la muerte de mi marido, ya fue la cereza de este horrible pastel que me he venido comiendo, que es la vida. Y yo, toing. Y de repente me dice, porque ya, Gaby, yo no soy fan de la vida. Nunca lo he sido, pero ahora menos. Ese es un gancho al hígado para una tanatóloga, para una escritora de libros de autoayuda, y para mí en particular. Te juro que dije, ouch, sí me llegó, sí me pegó. Ahí le di una respuesta en sesión y se fue más tranquila, pero yo quise ampliar esta respuesta. Porque sé que allá afuera, Rebe, hay muchísimas personas en esa misma situación. Que no están disfrutando la vida, que sienten que la vida es un movimiento perpetuo o una montaña rusa en la que ellos se subieron, no traen freno, ni volante, y no saben cómo detenerla. No es que se quieran morir, no es que quieran pensar en el suicidio. Sí, no es que quieran morirse. No, es otra cosa. Sí. Pero no están disfrutando. Pero no habrá quien... O sea, ¿de qué dicen? No está hecho. Bueno, ¿saben qué decía mi bisabuela? Oye esto, Gaby, es una joya. Mi bisabuela, doña Antonina Urtecho. Decía, ¿y a ti quién te dijo que esta vida venías a divertirte? Y es cierto, ¿eh? Nadie nos dijo eso. O sea, nadie nos dijo, pero es también parte. Es el primer punto. Pero júntalo con esto que acaba de decir Rebe, que es muy fuerte. ¿Será que hay personas que no vienen hechas para la vida? Sí, para la vida. Que no traen lo que se ven. Sí, incompetentes con la vida. Incompatibles. Incompatibles. Yo quiero creer que no. En cuando hay salud física y cuando hay salud mental. Porque si hay muchos padecimientos, un sociópata obviamente no está diseñado para entender lo que es la culpa, lo que pasa, la vida y así muchos otros padecimientos. Pero yo creo que en plenitud de facultades, yo creo que todos venimos adaptados para la vida. Pero hay que entenderla. Y ahí voy a juntar con lo que esta sabia señora te dijo, Marta. Porque si estamos esperando cosas de la vida, que la vida nunca prometió. Si es que la vida nunca prometió. Cuando tú naciste no te dieron un certificado que dijera, a ver, aquí exento a Marta de que todo le va a ir bien. O sea, le exento a cualquier dolor, cualquier pérdida. Su vida va a ser un triunfo. ¿Quién tiene ese papel? Porque no lo tenemos nadie. Entonces vuelve a decir, cuando tú esperas de la vida cosas que la vida nunca prometió, te estás condenando a una decepción absoluta. Y te lo pongo en este ejemplo. A mí me encantan los juegos de mesa. Soy fan y me fascina pasarme horas jugando un juego de mesa. Pero antes de echarte un turista, pues lees o sabes cómo son las reglas del turista para que lo juegues bien. La vida, hay quien nunca te lee las reglas porque esas reglas te las deberían ir explicando tus padres. Pero resulta que a tus padres no se las explicaron. Tampoco. Porque a sus abuelos, tus abuelos tampoco se las explicaron. Entonces venimos heredando un montón de errores de preconcepción de lo que es la vida. Y ahí te va tres, fácil. Los hijos no deberían de morir antes que los padres. ¿Quién dice? Cállate. ¿Dónde está escrito eso? No, perdóname, pero tenemos eso. Otra que nos dicen es que todo lo que te pasa en la vida son lecciones por aprender. ¿Quién te dijo que allá arriba hay alguien que tiene esos métodos didácticos? Son situaciones por vivir. Yo sí me digo eso a mí misma. Sí, pues para como alentarte un poquito. Son situaciones por vivir. Tú puedes en total libertad extraer significado y crecer con eso o no. Y puedes no haber crecido con eso. Marta, yo tengo pacientes que tuvieron cáncer de mama. Eran las personas más superficiales de la vida. Sus problemas eran la muchacha, el chofer y la bolsa que iban a usar. Les da, pasan quimios, todo, regresan y son las mismas. Me dicen, tengo un problemón, Gaby. ¿Qué pasó? No llegó la muchacha que me ayuda en la casa. Y yo, ¿es en serio? Es en serio. Tienes tanta libertad que puedes crecer o no con lo que te pasa. Eso también es, las cosas no pasan para que aprendamos. Pasan. Tú decides si extraes significado o no. Entonces, el punto número uno es entender la vida como es, no como quisieras que fuera. Y en esta vida, pues hay pérdida, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, hay injusticias, hay impunidad. Así es, es la que hay. Entonces, es como la familia. Si te pasas la vida deseando que tu familia fuera como la de la pradera, así la casa en la pradera, y qué bien nos llevamos todos y cuánta armonía y cómo platicamos y todo fluye y todo es perfecto, siempre te vas a estar decepcionando. Acepta y abraza a tu familia como es, tratando siempre de guiar bien a tus hijos, pero cada familia es distinta y cada vida es distinta. Pero es la que es, quítate este ideal en la cabeza de cómo debería de ser, porque si no, nunca la vas a disfrutar, porque así tú empezaste. La vida es maravillosa, con todo y todo lo que tiene, con todo lo que yo, es lo máximo. Pero yo sí le digo a Juan, este es mi código, ya te lo suplico, llévame a Islandia. Y en Islandia vas a estar despotricando igual, Marta. Sí, en Islandia vamos a, claro, porque lo malo es que uno se puede cambiar de país, pero adivina qué, te llevas a ti mismo. Sí, exacto. Y ese es el problema. Sí, te llevas a ti mismo. Ese es el problema. Vayas donde vayas, te llevas a ti mismo. Claro, mira lo que dicen los cuentavientes. Yo así ando, desde la muerte de mi mamá, aunque voy con tanatóloga, hay días que digo, ay ya, par en el tren, tantito, me quiero bajar. Jaime dice, si nadie nos pidió venir a este mundo y solo aparecimos un día, ¿quién o qué nos pide que nos quedemos? Guau, a ver, está muy profundo. Espérame, espérame, no te estás asustando, ¿eh? No, no, no. Ey, mira. Dice, diario estoy cansada, acelerada. Anoche le pregunté a mi esposo si algún día las cosas van a salir mejor. Yo estoy en un momento de mi vida que veo todo incierto y que no sé what life is all about. Te juro que a veces en la noche digo, ojalá me dé un infarto, estoy agotado. Cancelado, cancelado. Fake it till you make it. Ay, ya, sé, así estoy ahorita preguntándome, neta, ¿así es esto? Es que yo sí los entiendo el, ¿esto qué es? Sí, así es. No, pero a ver. Momentáneamente. Sí, momentáneamente. Sí te lo cuestionas de pronto. ¿Qué es esta locura? Y mira, yo les agradezco la salud emocional que tienen estos cuentavientes que escriben esto. Porque esto es salud emocional. Hay muchos que lo piensan y no se permiten a sí mismo verbalizarlo o expresarlo. Pero esto, para esto es esta red de apoyo. Claro, pero Coral Pérez tiene un gran punto, ¿eh? Ojalá la vida fuera como un juego de mesa. Si te latan las reglas, juegas. Y si no, no. A la vida llegamos sin poder decidir si queríamos entrar o no. Sí, claro. Por eso te digo. Pero ya estás en el juego. A ver, ya estás en el juego. Yo sí quiero creer que estamos aquí, no para un propósito trascendente y cambiar la humanidad. Y no, pero ya despegó el avión, punto. Para ser felices. O sea, ya no hay chance, desde mi óptica y mi manera de ver la vida, no hay chance de decirle no. Porque es la única oportunidad que hay. Nada más que hay que entender que la vida, lo que nos pasa en la vida, no son premios ni castigos. Eso es fundamental, Marta. Porque de chiquitos nos enseñaron, tú pórtate bien, mijito, y te va a ir bien. Entonces, cuando no te va bien, te pones a pensar en esto, no seré tan buena. ¿Por qué a mí no me pasan las cosas que le pasan a otros? ¿Por qué yo no tengo pareja? ¿Por qué a mí no me sonríe la vida profesional? ¿Por qué creemos que la vida nos castiga? Te juro que me han dicho estas expresiones. Yo le caigo mal a Dios. La vida me escupe en la cara. O sea, escuchen esto. Es durísimo. Si tú vives así, esa es la postura. La vida no tiene vida propia, ¿eh? No, tú te la generas. It ain't no person. Exacto. Tú te la creas. Entonces, es como la historia de la caverna. Va un papá con su hijo enseñándole el campo y de pronto ven una cueva. Y el papá, queriéndole enseñar un fenómeno al hijo, le dice, mira, hijo, acércate y grita con todas tus fuerzas algo. Pues el muchachito, como buen adolescente, que gritó una grosería. ¡Idiota! Y entonces el eco de la caverna le contestó, ¡Idiota, idiota, idiota! Él dijo, se espantó, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué me insultan? No, hijo, fuiste tú. Así es la vida. Tú gritas algo y la vida te responde. A ver, inténtalo otra vez. Y entonces el chavo gritó, ¡te quiero! Y empezó a oír, ¡te quiero, te quiero, te quiero! Así es. Si yo voy por la vida pensando que yo le caigo mal a Dios, o sea, ¿te puedes imaginar algo más fuerte de eso? Que yo nací con mala estrella, que yo me levanté de la cama con el pie izquierdo. Si yo me repito eso concedido, porque todo lo que voy a hacer, va a ser para comprobar mi teoría. Y me voy a ir topando con esas cosas. Entonces, tienes que salir de ese loop en el que estás, diciendo estas frases, yo no soy fan de la vida, porque ¿saben qué? La vida sí es fan de ustedes. Y si le dan permiso a la vida, y si la dejan actuar sin bloquear con negatividad, esto va a pasar. Ahora, respondiendo a estos que nos leían, que está durísimo, déjenme decirles algo que puse en el tuit esta semana. Al final, todo va a estar bien. Y si todavía no está bien, es que todavía no es el final. Espérense. Espérense. Porque al final, de verdad, y se los puedo prometer, va a estar bien. Pero pasamos por noches muy oscuras del alma, por temporadas de mucha crisis económica, que a veces nos las generamos nosotras mismas. Totalmente. Primero gastas, 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 juegas, 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 te metes, usas la tarjeta, y luego dices, qué mala suerte tengo. No, querido. Tú te lo trabajaste. Tú te lo tejiste a mano esa situación que estás viviendo. Otras no, como las enfermedades. Porque no todas las enfermedades son autoprovocadas. Yo soy de esa creencia. Si no un niño que le da leucemia, ¿qué hizo? ¿Qué pensó o qué sintió para generarse eso? No. Pero hay cosas en la vida dadas que no pedimos y que nos sorprenden y nos invitan a crecer. Pero hay otras que nosotros también nos trabajamos y salgámonos de la victimización y movámonos en la responsabilidad. Claro. Entonces, ya quedamos. No son premios ni castigos. Tampoco. Si se sacan la lotería, no me vengan con, ya era justo, ya me tocaba, claro, tanto hacerle. No. Esas son experiencias por vivir. Vamos al punto número tres. A ver. Esa actitud positiva que tenemos ante la vida es nuestra postura frente a lo que va a pasar. Hay muchas maneras de pararnos en la vida, Rebeca. Y eso te voy a poner un ejemplo del mar, a ustedes que les gusta tanto el mar. Si tú te paras en el mar con las dos piernitas juntas y está duro el oleaje y vienen ahí las olas, te va a tirar. Me tumba, claro. Te tumba porque no estás bien anclada. Tú tienes que ponerte bien firme, buscar una posición en la que te sientas poderosa y así recibir la vida. Pero ni así, así con los puños cerrados, desafiando a la vida de, órale, échamelo. A ver, ¿qué viene? Yo estoy lista. Porque es agresividad. Tampoco así de, ay, ya no, ya no, por favor, ya no me eches nada más. Porque entonces es estar desvalidada frente a todo lo que sucede. La postura frente a la vida debe de ser con las manos abiertas para poder trabajar, para poder abrazar, pero listo para lo que viene. ¿Se acuerdan una frase que alguna vez les dije que decía que cuando la vida te dice que no a algo, puede ser un no por ahora o puede ser, tengo pensado algo mejor para ti. Y nunca lo vemos así. Solo vemos el no por ahora. Dale chance a la vida de actuar. Dale tiempo. Así, poco a poco. Va otro. Todo en esta vida. Dice, pero me dice la cuenta, haciendo referencia a lo que acabas de decir, que justamente es impresionante cómo te meten ideas a la cabeza. Ese es de Donovan. De que si te portas bien, te va a ir bien. Cuando me pasa algo malo, me pregunto por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y después me río. Alguien más dice, yo he tenido pésimas semanas y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que no somos tan buenas personas porque la gente buena de verdad, esto no le pasa. ¿Sabes? No, Ruth Moreno. Así no es. Donovan y Ruth. Déjenme decirles, Harold Kushner, un rabino extraordinario pensador, pensó exactamente lo mismo porque aparte él de dirigir a toda su comunidad y todo, su hijo se enferma y muere. Y entonces él se enojó con Dios, se enojó con la vida y dijo, no se vale, yo que he dedicado mi vida a esto, al servicio, a la guía y todo. Y escribió un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Que es un best-seller, es un libro extraordinario. Y responde mucho a eso porque son situaciones por vivir. No te pasó para que aprendas, no es personal, como dicen los cuatro acuerdos. ¿Por qué se muere la gente? Porque somos biología y porque tu cuerpo deja de funcionar, por eso se muere, no porque era la voluntad de alguien, no por lo que hemos creído. La muerte tiene más que ver con la biología de una persona que se rompe, se enferma, se aplasta, que con una cuestión de un poder divino que a través de eso te quisiera dar una lección. Pero claro, tiene toda la razón Donovan cuando dice, nos han metido muchas ideas en la cabeza y además no nos las ha metido cualquiera. Nos las metieron nuestros papás y nuestros abuelos y nuestra familia. ¿Cómo vas a dudar? ¿Cómo vas a dudar si fueron ellos? Eso es muy duro porque dices, o no soy suficientemente bueno o mi mamá me mintió. Y eso ningún buen mexicano no se lo permite pensar, ¿no? Claro, regresando del corte, dice Azucena, es que yo sí me he preguntado, o sea, ¿es en serio que de esto se trata? Pero la misma pregunta me puede llevar a deprimirme. Vamos a hablar de eso regresando del corte porque por más que ames la vida, claro que hay momentos que dices, ¿neta, de esto va? Claro, son crisis existenciales. Crisis existenciales, esos son. Regresando del corte con Gaby Pérez Islas en W Radio. Está muy cañón redes sociales, cuentavientes. Ahorita estamos en llamas porque de lo que estamos hablando ahorita es de cuando uno no es fan de la vida. O sea, sí, no soy fan de la vida. No entiendo nada, no entiendo de qué va, no entiendo si esto es lo que es, no entiendo nada. Y déjame hacer un llamado a la comunidad. Vas, Gaby, Gaby Pérez Isla está con nosotros. O sea, te puedes reenamorar, ¿cómo es? Pero dijiste algo muy cañón al principio. Uno está, si uno está esperando de la vida cosas que la vida nunca nos prometió, porque de lo que yo me acuerdo cuando yo nací, a mi mamá no le dieron aparte del certificado desde el nacimiento un certificado de ni las reglas ni lo que a mí me tocaba. No, no. Y mira, hubo momentos y quien conoce tu vida, yo creo que todos los que nos escuchan lo generosa que ha sido en compartirnos cosas, hubieron momentos muy oscuros en tu vida. Claro. Y tú ahí no tenías la certeza que hoy ibas a estar donde estás, con quien estás, viviendo las experiencias que estás viviendo con tus hijas y los logros y todo eso. En ese momento no la veías. Oye, y hoy no tenemos la certeza de mañana. Nada. Porque es la vida y se lo estaba contestando ahorita un cuentaviente, la vida es como un electrocardiograma. Sístole y diástole. Sístole y diástole. Eso es arriba y abajo, arriba y abajo. Tú ves un electrocardiograma y eso es. El que está parejo, 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 ese es un flatliner y ese ya se murió. Entonces, tenemos que movernos en la vida con algo con algo que son dos letritas y no crean que ya me puse mocha ni religiosa, pero es la fe. Fe es creer en algo que no ves, pero que tú sabes que ahí va a estar. La fe contrarresta el miedo, Marta. Y muchos de los tuits que yo estoy leyendo es gente que está tremendamente asustada. Así va a ser, o sea, esto es la vida, ya lleva medio cito, hay uno que quiere que caiga un meteorito, le digo, no nos perjudicas porque nos vas a llevar a muchos que todavía no nos queremos ir. ¿Cómo nos reconectamos a esta vida? Mira, Mari dice, claro que he tenido momentos de felicidad en mi vida, pero fuera de eso, crisis existencial, ¿eh? Crisis en la adolescencia, crisis en los veintes, en los treintas, la de la maternidad, la de los cuarentas, y a veces digo, ¡ya! Pero la vida es crisis y si no hubiera crisis en la vida, crisis es oportunidad, gracias que Van Gogh tuvo crisis, porque si no, no tendríamos los cuadros que tenemos de él, gracias a que Dante Alighieri tuvo crisis, si no, no existiría la divina comedia, ¿qué haces con tus crisis? Es el tema, si la vida es una constante crisis, porque lo dijo Elena Poniatowska, la felicidad son cachitos. Y estamos de acuerdo que resuelves una cosa así monumental que tienes en tu vida y dices, ¡uf! Lo logré. No han pasado ni dos semanas cuando ya estás resolviendo otra. Claro, cosas grandes. Sí, esa es la vida. Y problemas pequeñitos, también ahí se te suma que se te descompuso el coche, que te paró el policía, que se te acabó la gasolina, que tal, y todo eso ya lo vas sumando porque vas muy mermado en fuerzas. Pero la verdad es que esto es la vida, es un movimiento perpetuo. Dicen dos olitas que están en el mar chapoteando, ¿no? Y están nadando felices las olitas y salpicándose. Y de pronto una de ellas se da cuenta que hay un acantilado al frente y que se van a estrellar. Y le dice una olita a la otra, ¿de qué estás tan contenta? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no ves que nos vamos a ir a estrellar? Y le contesta la otra, la que no se ha dado cuenta eres tú. No somos dos olitas nada más aquí, somos parte del océano. Yo creo que cuando todos estos cuentavientes se conecten a algo más grande que ellos, que solo sus pequeños problemas, lo digo con respeto, pequeños o grandes que nos puedan parecer. Pero cuando nos conectamos a una causa mayor, a la vida, cuando nos enamoramos de la vida, ¿no? De una persona, todo empieza a cambiar para nosotros. Claro. Es que yo quiero seguirle dando la burra al trigo. A ver, a ver, venga. Y dice, y después de decepción tras decepción, pues no hay manera que uno ya quiera seguir en esta vida. Y la gente dice, guau, qué maravilla eres y ¿por qué no lo ven? Soy mamá soltera, y la verdad es que yo no puedo la mayoría del tiempo. Alguien más dice, Kari, justo estoy así, me siento fatal en cuestión de los hijos, el trabajo, la casa. Últimamente digo, si alguien me hubiera dicho la friega que era, hubiera tomado otras decisiones, aunque evidentemente mi amor es inmenso por ellos y por mi familia y todo. Vamos, ubica, no es que nos queramos matar. No, 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 no. Pero sí es, es que yo creo que me regreso a mi bisabuela y a Gaby. ¿Quién nos dijo que esta vida venías a pasar la bomba? Es que nadie nos dijo eso. No, porque la vida es una escuela. A ver, Marta, tú y yo fuimos a la escuela, Alan, todos fuimos. es una escuela y en la escuela tienes que cursar todas las materias para graduarte. Seguro que hay unas materias que te gustan mucho más. En la vida te gusta la materia de tener pareja, en la vida te gusta la materia de tener amigas y salir y viajar, pero a que no te gusta la materia de la pérdida, a que no te gusta la materia del desengaño, de la carencia económica, esas no, nunca las cursarías no son optativas, las tienes que pasar, pero así es la vida. Eso es lo que tenemos que entender, es la que hay y dura muy poco, muy poco. Yo sí creo, alguna vez lo he dicho y en mi libro de Viajar por la Vida lo manifiesto, yo sí creo en un concepto de cielo, no este lugar así donde todo es maravilloso, los niños corren y nuestros familiares nos están viendo desde arriba sufrir porque creo que eso sería un purgatorio espantoso, pero sí creo que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos a nivel de energía, eso le llamo cielo. Pero por muy hermoso que sea este cielo, estoy seguro que en este cielo no hay pirámides de Egipto, no está Alaska, no está, no sé, la selva del Amazonas, yo las quiero ver en esta vida. No hay París, no hay Nueva York. No hay París, no hay Nueva York, hay que verlo aquí, no hay galletas de chocolate, no hay sexo, no, no hay peanut butter and jelly, no hay bolillo con montequilla, eso no hay en la otra vida. Y esos son los pequeños placeres que podemos tener, en pequeñas cantidades, porque no traten de compensar lo que no tienen en la vida solo con comida o solo con compras, pero son cachitos, hay que depositar en tu cuenta de banco esos pedacitos de felicidad para cuando venga una mala época puedas hacer retiros y tengas una cuenta bien choncha. Ahorita estaba pensando, ¿saben qué debería de ser la vida? ¿Qué? La vacación. Te aburrirías, Marta. Si fuera una vacación eterna. Imagínense que fuera al revés. Ubica la última vacación que tomaron, que se la pasaron bomba, delicioso, increíble, echados, no echados, conociendo de compras, despertados de tarde, comiendo deli, viendo otras culturas, sin problemas, o sea, desconectado, aunque sea por tres días, así debería ser la vida, el 95%. Y el 5% trabajamos. A ver. Podrías vivir sin preocupaciones y sin agobios. Mira quién nos lo está diciendo, Alan. Cállate, milenial. O sea, ¿tú le crees? Yo vi tus fotos de los cabos, te vi con Juana y todos babeamos, decíamos qué ganas de estar ahí. ¿Por qué? Porque lo disfrutas, porque sabes que es una vacación, porque sabes que se va a acabar y quieres aprovecharlo todo, porque él pudo detener sus actividades y tú las tuyas. Pero si de pronto esa vacación se extendiera a tres meses, tú ya estarías pensando en el trabajo. Y ya estaría, claro que sí. Y ya estaría tu hamster. O sea, ¿neta creen que en la vacación estaríamos de, ay no ya, ¿qué hacemos? Llegaría un... Paddle board o kite surfing. Ay no ya, ¿dónde nos vamos a sulear en buena onda? ¿En la playa o en la alberca? Te apuesto a que sí sería un problema. Siento que cero. Después de un tiempo, después de un tiempo. Dirías, no, qué hueva a la playa, no, qué hueva a la alberca y ya sea. Ahora, si es cierto, tiene un punto que deberíamos de tener más vacaciones. Yo también creo, comparado con Europa y esto, los italianos tienen tres meses al año. Nosotros tenemos muy pocas vacaciones. Eso sí estoy de acuerdo que es muy disparejo. A ver, vamos a empezar en cómo nos reenamoramos de la vida. Ya dijimos que esta vida es una escuela. El primer punto que creo que debemos de repetirnos en la cabeza es que el pasado ya pasó. Sí pasó, Marta, pero ya pasó. También muchas de estas personas que son en sí mismas libros de autoayuda y totalmente positivas, te dicen, ya no voltees para atrás, ya no pienses. A ver, ¿cómo es esto de ya no pienses? No puedo dejar de pensar, nada más tengo que entender que sí pasó, pero que ya pasó y que no voy a dejar que nada de mis experiencias del ayer me robe mi felicidad en el presente. Nada de las experiencias de ayer me puede robar la felicidad o la oportunidad de ser feliz en el presente. Ok, entonces el pasado ya. Ya pasó. Es que cuando yo era chiquita mi papá. Ya pasó. Ya. Es que una vez un jefe... Ya. Ya. Es que mi marido... Ya. 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 Es engancharse, olvidarlo. Por favor, suéltalo, que hemos hablado de eso infinidad de veces aquí. Ya. Y ahora, agradece lo que sí hay en tu vida y siempre hay algo. Miren, Víctor Frank tenía una técnica de terapia muy extrema, ¿eh? Víctor Frank, como psiquiatra, cuando alguien llegaba a visitarlo y le contaba sus penas y todo, Víctor Frank se lo quedaba viendo y le decía, oiga, ¿y usted por qué no se suicida? Ay, no, doctor, espéreme, tampoco, es que sabe que tengo un sobrino que es extraordinario, bueno, no, todavía viven mis padres, etcétera. Ah, eso, por lo que no te suicidas, llámese responsabilidad, familia, curiosidad, lo que sea, hay que tejerlo en una urdimbre bien apretada que nos sostenga y que nos aguante como el mástil al que nos tenemos que amarrar en la época de tormentas, pensando que va a pasar. Entonces, agradece lo que sí hay en tu vida, porque todos tenemos algo hoy que sí puedes agradecer. Si tú eliges queja y lamentación de lo que no hay, toda tu actitud y toda tu postura vital va a cambiar. Ahora, esto que decíamos de las vacaciones, hay que entender que se va a acabar y eso va a hacer que la disfrutes más. Todos decimos de dientes para afuera, sí, todos nos vamos a morir, todos vamos para allá, no nos lo creemos, porque si nos lo creyéramos, viviríamos distinto. Ese tuit que leyó ahorita Marta de la mamá de niños chiquitos, claro que cuando tienes hijos chiquitos se te hace eterno, se te hace eterno una noche tras otra sin dormir, sin descansar, pero eso también va a pasar y pasa más rápido de lo que crees que pasas, ya sé que ya sueno abuelita, pero es cierto, por más cansada que estés ahorita eso va a pasar y en menos de un abrir y cerrar de ojos ya estás en la graduación y después ya se fue y ya no vive en la casa y la vida va cambiando y sigue siendo buena, pero esa temporada tan pesada de hijos chiquitos que hay que sobrevivirla, también hay que disfrutarla y hay que disfrutar todos, todos los trayectos sabiendo que se va a acabar, porque la gente se rehúsa a que se acabe la vida. Sí, no, porque les digo una cosa, lo que sí está del rabo es morirse, eso sí está, pero pues ya qué, no tienen una idea de lo que me parece morirse. Porque ya no hay opciones, se acabaron las posibilidades. Sí, me parece un horror. Mire, uno como sea, aquí estamos, a empujadas y a patadas, sí, pero morirte, no lo puedo creer. Y además, ahí es absoluta, definitiva e irreversible. No puedo creer morirse. La vida no, la vida es reversible, no es absoluta, las cosas pueden cambiar y siempre hay una ventanita de luz cuando la sabes buscar, por más oscuro que esté. Jorge Bucay dice una frase que me encanta, cuando estés en un callejón sin salida, no seas tonto, salte por donde entraste. No encuentro la salida. ¿Por dónde llegaste a esa situación? Por ese mismo lugar te puedes salir. Pero ¿sabes qué pasa? Que para la gente es más fácil decir, ya esto es la vida, no te gusta tu vida, cámbiala. No te gusta la de los demás, no la puedes cambiar, pero tienes que correr riesgos saliéndote de una zona de cierto confort para ir en busca de esa felicidad, porque la felicidad no se entrega a domicilio. Tú la tienes que buscar con una actitud, con trabajo, con disposición. Muchos, muchos han puesto ahorita en el tuit, es que las cosas no me salen bien, no dejes de intentar, te lo pido por favor, porque luego es muy inspirador que personas como nos ha compartido Marta o grandes personalidades que te cuentan las cosas que le han salido mal, porque hay gente que cree que nacieron y triunfaron, ¿no? Y no es cierto, a todos nos ha ido mal, a todos nos han pasado cosas y lo importante y la lección en la vida es cómo me levanté de esas cosas y cómo seguí creyendo. Por eso yo les digo, es encantador escuchar el resultado final. Elon Musk, güey, un genio, SpaceX, Tesla, está cañón, Bill Gates, wow, no manches, Microsoft, Steve Jobs, uh, Apple, uh, pero los que han tenido oportunidad de leer a fondo lo que ha pasado a esta gente, ya entiendes todo. Claro. Porque rara vez te platican el proceso, lo único que uno ve es el resultado y dices, ay, qué padre el resultado. Sí. Pero el problema es que no vimos el proceso y el segundo problema es que no todo el mundo está dispuesto a ese proceso. Claro. Todo el mundo quiere el resultado y nadie quiere el proceso. Así es. Y todos los que han tenido súper resultados han tenido unos procesos del infierno cien por ciento. Pero eso no lo vas a ver en el Facebook del otro porque también creo que es un fenómeno. Todo el mundo está viendo la vida del otro. Qué bien le va a ella. Mírala qué feliz está. Le digo, porque todos ponemos en el Facebook algo tu buen momento. Es más, a mí que muchas de ustedes me dicen, ay, ya, es que Juan y tú son una pareja espectacular y yo quiero a mi Spider-Man y todo. Diles que también es pelear. Nada más porque nunca he hecho un programa de tres horas sobre la historia de mi vida amorosa. Pero yo he pasado por un proceso, no con Juan. O sea, para llegar a Juan todo lo que yo viví. Y también aún de llorar, moquear, jalarme los pelos sentada en una esquina de un baño como María Magdalena sintiendo autolastro. Unos horrores. Peladeces, gateces, horrores. Aún ahora con Juan que todo está bien, hay días que uno pelea porque esa es la convivencia. Hay días que me caen las patas. Que no estamos de acuerdo. Ponle nuestra discusión del Cásate con Marta. Ese video es muy chistoso. Es excelente. Ya lo vi, ya lo vi, ¿no? Y hay momentos en que no estás de acuerdo. No todo es felicidad. Pero de veras, si seguimos solo espiando la vida de los otros, el pasto del de enfrente siempre se ve más verde. En una islita, en Nueva Escocia, por allá, Badek, está un museo sobre la vida de Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell no se levantó, ya andó, ¿verdad? Y ya hizo el teléfono. Inventó el teléfono. Antes de esa invención, ¿no saben cuántas veces falló? Porque él estaba casado con una mujer sorda. Y él, su esfuerzo más grande fue que ella pudiera captar algo, escuchar algo. Hizo muchos, muchos intentos fallidos que no llegaron a ser inventos. Y este museo me gusta porque exalta eso. Lo importante no es lo que lograste al final, sino todo el camino que te llevó a eso. Y el camino de todos los que nos están escribiendo ahorita no se ha acabado. Pero reenganchense, como si fuera juego de siete loco. A veces, en la locura del juego, estás jugando con la abuelita y te reenganchas con noventa y tres. ¿Cuáles son tus posibilidades pero te reenganchas? Mira, ayer fue el cumpleaños de mi hija de diecinueve años. Yo, la verdad, es que no publico en redes sociales fotos de mis hijas ni nada de mis hijas porque es de lo más privado que tengo. Y aparte, pues a ellas no les gusta ser públicas. Pero con su autorización me dejó publicar un par de fotos. Publicé un video que vale mucho la pena que lo vean. Es un video en donde mi hija está dando el speech de graduación el año pasado porque ella fue presidente de alumnos y fue la primera head of school internacional, estudiante internacional en la historia del colegio. ¡Qué padre! Entonces subí el speech que ella dio, que es un speech de diez minutos, pero subí un pedacito. Y lo subí y dije lo siguiente, ahí véanlo, comparto esto tan personal porque esto es para lo que luchamos todas las madres y los padres todos los días. El cansancio, la preocupación, empujarlos, frenarlos, las discusiones, el muchas veces no caerles bien, la eterna duda interna de lo estaré haciendo bien para un día mirarlos y pensar que algo correcto has hecho. Para todos allá afuera estoy cierta que lo estarán haciendo mejor de lo que creen. Hoy, dense una palmada en la espalda. Y lo puse porque dije, muchos han de creer que, ay no, qué increíble, la vida perfecta porque la gente que es pública, todos creen que tenemos una vida perfecta. Y no, cuando yo vi a Camila hablando en ese escenario dije, no manches, algo he de haber hecho bien. Pero yo igual que todos ustedes, que todas las mamás que de una u otra forma hemos sido mamás, pues casi solas, yo entiendo perfecto el empujar la discusión, la fregadera, él le dije, se fue, no llegó, no pasó el examen, no estudió, dónde está la tarea. Esa lucha de todos los días. Un día o muchas veces a lo largo de la vida son chispazos de darte cuenta que lo hiciste muy bien. Y ya no sé por qué estoy diciendo esto, pero... No, es que esto estás inspirando a los demás porque decíamos que nos ven o ven a las personas públicas como algo muy perfecto, incapaz, pero Gaby, tú te enojas alguna vez, pero claro, pregúntenle a mis hijos, pero tú estás triste alguna vez, claro, todos tenemos esos momentos, pero fíjense cómo Marta al ver ese momento, al ver a su hija dando ese speech, dijo, para estos son los momentos que esperamos. Claro, es lo que es el proceso de crianza en este caso, que es una fregadera, porque es estar empujando, jalando, termiso, límite, regaño, cáeme bien, no te caigo bien, todo eso, los desvelos, la preocupación, las angustias, todo eso es el proceso para un buen resultado, pero así es todo en la vida. Todo, y requiere fe, Marta, requiere que, porque no lo ves, no lo ves, no tienes la certeza absoluta de que eso va a pasar y aún así sigues adelante. ¿Cuál es la fuerza que te mueve a eso? El amor, el amor es clave aquí, todas las personas que se están moviendo nada más en la crisis existencial están olvidando el amor, porque hemos pensado que el amor solo es el amor de pareja, el amor de un hombre con mujer o el de una madre por los hijos, que ese sería el único amor incondicional. ¿Por qué no tenemos un amor incondicional hacia nosotros y hacia la vida? ¿Por qué no te pones de novia con la vida? Cuando estamos de novios todo lo ves mejor, te sientes más animado, ay, no pasó el transporte, pronto no importa, me espero un ratito, todo le pones más ganas. ¿Por qué no vivir este estado de enamoramiento sabiendo que esta es la vida que hay, que es una y que algún día habremos de llorar cuando se le acabe a alguien más o se acabe la nuestra? Empecemos a querer disfrutarla, empecemos a salirnos de los pensamientos oscuros, catastróficos y tomemos lo bueno y no para todos los planes que queramos hacer, necesitamos dinero. Tienes mucha ilusión de cruzar una meta, empieza a entrenar en la calle y luego cuando puedas te inscribes a una carrera de cinco kilómetros y cruzas una meta y ese empoderamiento que te va a decir sí puedo, sí tengo lo que se necesita. Comienza con pequeñas cosas y luego lo vas creciendo a cosas más grandes. En fin, y si es una cosa más seria y de veras necesitan trabajarlo, bueno, está Gaby Pérez Islas, pero les voy a decir una cosa, esto de no ser fan de la vida va junto con pegado con la depresión. Totalmente. Y la depresión es algo que se trata químicamente y terapéuticamente, o sea, es multidisciplinario. Déjense de babosadas de, no, yo no necesito ningún chocho, no, yo estoy bien, no, yo lo puedo hacer solo. A veces uno tiene un desbalance químico que no te permite ver la vida con la claridad con que uno la debería de ver. Entonces, en esos casos también en martadebaile.com encuentran a Incide, Dilberto Peña, tenemos todos los psiquiatras sabidos y por haber, todos los especialistas, terapeutas, psicólogos, Gaby que es tanatóloga, entonces busquen ayuda. Claro. Pero no se queden así, porque me encanta esto, la definición más bonita que a mí, bueno, que yo tengo sobre la felicidad es la obligación que tenemos los seres humanos para no hacerle la vida miserable a los demás. Guau, ahí está. Está hermoso, ¿de quién? Porque uno como quiera, no sé de quién es, Está hermosa, la voy a buscarme fácil. Pero y nuestros hijos y nuestra gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos, pagando nuestra amargura, no. No dejen que les expliquemos la vida, vívanla, vívanla y van a ver, tengan una mascota, hagan algo provechoso, enamórense de una causa, todo. Les digo rápidamente, Marta, mis redes sociales, en Twitter, arroba Gaby Tanatóloga, Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga, mi página de internet, www.gabytanatóloga.com.mx, tengo dos conferencias muy cercanas, voy a estar el 15 en Chihuahua, ahí nos vemos en el Teatro de los Héroes, y luego el 23 en Veracruz, en el World Trade Center, me va a dar mucho gusto verlos, Chihuahua, Veracruz y todas las zonas de alrededor, ahí los espero, y una muy buena nueva, mi Marta, nuestro libro de viajar por la vida, en el que tú me hiciste, ay, es hermoso, en el que me hiciste favor de hacer el prólogo, ya se fue a una sexta reimpresión, cómo no con esta madrina, gracias infinita, siempre Marta, y si ustedes, cuentavientes, no lo han leído, ahí está, viajar por la vida, cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, y la niña a la que se le vino el mundo encima. Muchas gracias, Darlene. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues encuentren cómo reenamorarse, porque morirse no es una opción, no es cierto, no es cierto, 12.56 de la tarde en W Radio, Food, Food tiene una nueva línea que se llama Cuídate Más, seguro lo han visto en el súper, es un empaque morado, y Cuídate Más, son carnes frías, bajas en grasa, reducidas en sodio, el mismo sabor de Food, o sea, sus hijos ni se van a dar cuenta, pero les digo una cosa, como las carnes frías son parte de nuestro day to day, y son parte importantísimo, la verdad, del lunch, yo ayer les hice a los niños huevos, con la salchichita coctelera a la mitad, asada en el sartén, del chocho, así me quedó como doradita, y era justamente Food, Cuídate Más, están en todos los supers, y la diferencia es que el empaque es morado, pero sepan, que son bajas en grasa, y que tienen menos sodio, pero tienen el exacto mismo sabor. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana, en punto de las 10, es Cuentavientes. Qué rápido se nos fue. Ah, no, los videos que ahorita hablábamos, Gaby y yo, están en mi Instagram, ahí lo postqué. métanse a Marta de Baile, oficial. No, Marta de Baile nada más. ¿Estamos en Instagram? Sí, está verificado. Ah, mira. En fin, happy birthday girl. Estamos de regreso mañana, en punto de las 10. Adiós. Ay, Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlist, los matamestas, y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale play.